¡Truena el cañón! ¡Los infantes atacan! ¡Al bélico raú del tambor! ¡Ey, ey! ¡Vamos valientes! ¡Peligra la patria! ¡Luchemos con fe y con valor! Principales notas de la marcha de infantería Que los soldados orgullosos se entonan con fervor a 153 años de escribirse la lección heroica y patriótica del valiente soldado de infantería Damián Carmona Quien estando de guardia como sentinela en los enfrentamientos ocurridos en el sitio de Querétaro durante la guerra de reforma Fue alcanzado por una granada y sin moverse de su puesto gritó ¡Cabo de cuarta! ¡Otro fusil! ¡Estoy desarmado! Acto que es reconocido por la valentía demostrada en la batalla Motivo por el cual se designó el 27 de abril como el día del arma de infantería La infantería está presente en todas las latitudes de la amplia geografía nacional Con férreos sentinelas que trabajan sin descanso Para coadyuvar con la generación del entorno de seguridad Desempeñándose con lealtad, honor y compromiso Honor, valor, patriotismo, espíritu de cuerpo y sacrificio Son los valores que definen al soldado de infantería Quienes se preparan día a día para cumplir con éxito las misiones que les son asignadas Los infantes en su actuar sintetizan el orgullo, la obediencia y el honor del ejército al cual pertenece Culmino exhortando a que redoblemos nuestros esfuerzos para que la infantería continúe siendo el elemento decisivo en el combate Rectora y terminante de todas las guerras Teniendo presente que el bien de la patria es la guía de nuestra conciencia y conducta Siempre orgulloso de pertenecer a la reina de las armas ¡Suscríbete al canal!